hola qué tal amigos cómo están espero que súper bien hoy vamos a preparar un postre fresco y es de limón con piña y coco es muy económico y rendidor queda riquísimo vamos a comenzar con la receta engrasando un molde donde vamos a estar colocando la gelatina para llevar a cuajar en tres tazas de agua caliente muy caliente vamos a disolver dos sobres de gelatina sabor limón de 120 gramos cada sobre una vez que esté completamente bien disuelto el polvo de la gelatina ya no veas nada nada de grumos es ahí cuando le vamos a estar agregando tres tazas de agua fría esto es para que llevemos de una vez al refrigerador ya que si agregamos las seis tazas de agua caliente pues hay que esperar a que ésta esté a temperatura ambiente colocaremos en el molde previamente engrasado vamos a llevar a cuajar durante toda la noche o por varias horas hasta que quede firme mientras tanto te muestro el resto de los ingredientes necesitaremos un litro de yogur natural o de sabor este es de sabor vainilla ligeramente dulce vamos a agregar un poco más de leche condensada a tu gusto también vamos a agregarle coco este ya viene endulzado y es coco seco vamos a agregarle de una y media dos tazas y una lata de piña en almíbar y también el jugo vamos a agregarle nuez y gustas o cualquier otro ingrediente pueden ser pasitas también y es muy fácil preparar este postre sólo vamos a agregar todo el yogur a un refractario un recipiente lo que tengas en casa recuerda que este yogur que estoy utilizando está ligeramente endulzado y tiene un toque de vainilla puedes utilizar el sabor que gustes incluso el yogur natural agregamos leche condensada al gusto para endulzar mezclamos un poco y también agregamos aquí el almíbar de la piña mezclamos muy bien vamos a probar si está perfectamente bien de dulce pues lo dejamos así o le agregamos un poco más de leche condensada y agregaremos la piña vamos a agregar también el coco este recuerda que ya está dulce así que procura no dejar tan dulce lo que es la crema para que este no quede tan tan dulce mezclamos con la piña y el coco ahora vamos a cortar la gelatina en cuadritos pequeños de aproximadamente un centímetro o claro esto es al gusto también puedes desmoldar y cortar sobre una tabla para cuidar el molde yo aquí con mucho cuidado estoy cortando los cuadritos de gelatina y si tú no consigues este sabor limón puedes utilizar cualquier otro puede ser naranja también y vamos a despegar con la ayuda de una palita se despega muy fácilmente y esto es gracias a que engrasamos el molde antes de agregar la gelatina vamos a incorporarle a la crema los cubitos cuadritos de gelatina de sabor limón queda súper rica esta gelatina este postrecito es muy fresco y como ves es bastante bastante rendidor y económico este tipo de postres puedes venderlo en charolas o en vasitos individuales con tapadera para una mesa de postres para lo que tú gustes y así nos quedaría solamente revolvemos muy bien ese sería el resultado aquí puedes agregarle un poco más de jugo o de leche evaporada para que quede más líquido si así lo prefieres o dejarlo así de cremosito vamos a agregar aquí a un refractario para presentarte el final de esta receta voy a decorar con un poco de almendras un poco más de coco por encima pero prácticamente esto es todo te doy las gracias por haberme acompañado en una receta más que te comparto con mucho cariño si no te has suscrito a mi canal en youtube rachel roman recetas te invito a que lo hagas y así es como nos quedaría este postre le puse un poquito de nuez coco y una cerecita verde así es como quedó súper fresco delicioso va perfecto para esta temporada de calor así que no dudes de preparar este riquísimo postre cuídense mucho amigos yo los saludo en otra riquísima receta gracias por haberme acompañado y llegar hasta el final de este vídeo hasta la próxima aquí voy a probarlo pero está riquísimo el sabor de coco con piña y el limón van perfecto esta combinación quedó riquísima espero que se animen muy pronto a elaborar este postre y me cuenten qué tal les ha parecido esta receta regálame un me gusta y ahora sí yo me despido cuídense mucho adiós